Hola, soy Camila Sosa Villada y les voy a leer un fragmento de mi último libro Soy una tonta por quererte Soy una tonta por quererte Nota de la autora, se recomienda ahora escuchar Lady en Satén de principio a fin en un cuarto a solas Era una belleza y ustedes dirán, ¿cómo una vieja puta negra, alcohólica, sin dientes, ex convicta, heroinómana, rancia Podría ser una belleza Ah, diré yo, viejas putas de esa índole Hemos conocido a muchas También ladies hermosas, claro, miles de mujeres así Pero nunca es tan bellas como Billie Dos chicas como nosotras, ya saben, dos chicas tan especiales Como solíamos decir a los muchachos que nos interrogaban por nuestra entrepierna Chicas de noche y tímidos ojotos de día No teníamos mucha oportunidad de conocer a otro tipo de mujer Las viejas putas, desdentadas, risueñas y picosas como Chile Habanero Eran nuestras amigas Las chicas de todos los días Las peinábamos gratis Las maquillábamos gratis Les aconsejábamos el corazón, la cabellera y el culo Y las abrazábamos con bondad Esperábamos hasta que la última clienta del salón de belleza se hubiera retirado Y hacíamos pasar a todas las desprotegidas Madres solteras, viudas Que necesitaban de nuestras manos Para darse un momento a la belleza No importaba cuán cansadas Estuviéramos mi amiga y yo Que somos, como quien dice, las protagonistas de esta historia Luego cerrábamos, éramos de confianza y teníamos la llave Y allí no había pasado nada